Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos comenzando la octava charla del seminario de actualización en Neurología del curso de posgrado de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario. Para mí es un gusto tenerte hoy, Daniel. Sabés que sos amigo, sabés que estuvimos juntos, gracias a Dios que nos pudimos ver hace poquito. Sin antes primero agradecer, por supuesto, que nos cede la plataforma de esta Zoom al Laboratorio Bielea. Y por otro lado, gracias al Laboratorio Janssen por poder darnos la posibilidad de tenerte hoy acá y poder hablar uno de los temas más importantes, que es lo que estamos viendo actualmente, que es el cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Y vamos a ver qué opciones terapéuticas nuevas tenemos, Daniel. Así que todo tuyo, gracias por estar y bueno, ya podés compartir cuando quieras. Bueno, buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Dani. Bárbaro. Bárbaro. Vamos a ver. Espera que tengo, ah, la estamos. Corito. Espera un minuto. ¿Ahora sí? Todavía no. No se amplió, digamos, no se puso en pantalla completa. ¿Pero se ve? Se ve, pero no está en pantalla completa. Exacto. Espera un minuto. ¿Ahora? No. ¿No? ¿Qué se ve? ¿La mitad? Se ve como que está con la barra de al lado, con el tablero al lado, digamos, con todas las diapositivas al lado. No sé si tendrás que poner presentar. No, pero sí pongo la cosita. La que tiene como la copita. Sí, sí, la copita. La copita. Esperá, new share. A ver, un segundo. Yo creo que no lo veo. Pero me parece que estás en presentación de Google. Ahí está. Ahora sí estás entrando. Claro, estabas en presentación de Google antes. ¿Ahora? Ahí. Ahí está perfecto. Bien. Bien, bien. Espera que me hago chiquitito acá porque no me veo. Ah, me tapé. Bueno. Gracias, Fabián. Gracias, Fer. Gracias a toda la gente de Rosario. Usted sabe que para mí es un placer siempre estar con ustedes. Y bueno, gracias a Jansen también por la invitación y que siempre cuenta conmigo para estas charlas. Y bueno, así que bueno, vamos a empezar despacio para que entendamos todos. Hablar de lo que ya sabemos y algunas cosas nuevas que están pasando y que van a venir. Tenemos que estar atentos todos a lo nuevo, a lo nuevo que se viene. Pensábamos que esto, al menos yo pensaba que el cáncer de próstata sensible a la castración metastásico se iba a acabar, pero parece que no, que sigue y va para más. Para que todos seamos dónde nos estamos parando y qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del cáncer de próstata metastásico hormono sensible. Y para que ustedes, para todos los que están mirando, ¿cuál es este cáncer? Es el que se lo puede clasificar en el de nuevo, el que debuta metastásico. Es que es un paciente que de repente nos viene a nuestra consulta con un PCA elevado y le hacemos biopsia, viene positivo y después de este positivo con un cáncer de próstata nos viene con metástasis. El paciente de estar en su casa aparece en el consultorio o en el hospital con cáncer de próstata y metástasis. Es distinto y distinto en todo al recurrente. Es aquel paciente que se hizo un tratamiento de su primario y en el transcurso del tiempo aparece metástasis. O sea que es el recurrente. Vamos a empezar a terminar, vamos a hablar en estos casos, en estos dos settings de pacientes, pero ya tenemos que empezar a saber que también se los va a dividir en el futuro en oligometastásicos metacrónicos o en polimetastásicos metacrónicos. Pero me parece que eso nos va a dar un poco más de confusiones todavía de las que ya tenemos hablar de estos pacientes. Lo vamos a dividir en el cáncer de próstata metastásico de inicio de novo o en el recurrente. La incidencia de este novo realmente en la Argentina no se sabe. No es lo mismo seguramente en una ciudad, en una capital, que en el interior del país. No es lo mismo en la Argentina que en Estados Unidos, que es menor al 5%. Podemos clasificar, seguramente estaremos juntos con Asia. Y les puedo asegurar que después de este año y medio de pandemia, donde los pacientes no han concurrido al consultorio, vamos a empezar a ver en el transcurso de este año y el año que viene, un aumento en la incidencia de cáncer de próstata metastásico de inicio, debido a la cantidad de pacientes que no han hecho los controles necesarios, de los cuales yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer un control a todos los pacientes mayores de 50 años. ¿Y por qué es importante el cáncer de próstata, el metastásico sensible a la castración? O sea, que no han recibido un tratamiento. Porque estos pacientes se nos mueren. Estos pacientes son... Es una enfermedad agresiva, es una enfermedad que este paciente metastásico de inicio, que se va a morir antes que los otros pacientes. El bloqueo androgénico sigue siendo la piedra fundamental, como la roseta para saber los jeroglíficos en Egipto. Y desde el inicio, que empezamos con los bloqueos hormonales, sigue siendo hoy en día la piedra fundamental. De hecho, todos los trials que hubo y que hay se siguen dando con bloqueo hormonal asociado. Las discusiones antiguas eran si dábamos bloqueo hormonal continuo o intermitente, si le agregábamos antiandrógenos o le sacábamos antiandrógenos. Pero bueno, en líneas generales tenemos que saber que el bloqueo androgénico es la piedra fundamental en todo paciente con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. ¿Y por qué es importante estos pacientes? Porque estos pacientes se nos van a morir, como yo les dije, y vamos a tener una recaída bioquímica, una progresión local, metástasis a distancia, ganglionares aumentan en 11 meses contra 42 meses en muerte. Estos son los grupos control de distintos estudios, como el Stampede. Y vemos que cuando hablamos de tratamiento con bloqueo hormonal, de tratar a estos pacientes, como sabemos que muchos lo están tratando, esto van a conducir a un desarrollo de la resistencia a la castración dentro de uno o dos años, si utilizamos nada más que bloqueo hormonal completo y no intensificamos este tratamiento a estos pacientes. Si vemos lo que es el Congreso de St. Allen del año 2019, se le preguntó a todos los panelistas cuál era su tratamiento en el cáncer de próstata de novo, y como vemos, el 56% de todos los expertos dijeron que darle 12-taxel, aviraterona, apalutamida, como terapia a estos pacientes. Y lo importante es que la cantidad de los que estaban acá, 0% de estos expertos dijo que no había que dar bloqueo hormonal solo a estos pacientes. O sea que de los expertos nos están diciendo que ninguno de ellos va a dar bloqueo hormonal solo a este setting de pacientes, sino que hay que intensificar el tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa en Estados Unidos? Así que imagínense lo que debe estar pasando acá. Vemos que en estas publicaciones que hubo en ASCO 2021, casi el 50% de los urológos norteamericanos, americanos, siguen recetando bloqueo hormonal completo al paciente de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Si vemos este trabajo, el de Friedland que presenta, que es el 43% de los urológos que sigue dando bloqueo hormonal solo, y sobre todo si uno lo empieza a leer un poco más de cerca, la gran mayoría eran negros también de estos pacientes que recibían bloqueo hormonal completo solo y no se intensificaba el tratamiento de nuestros pacientes. Ese es un trabajo muy bueno que en un momento seguramente lo vamos a poder hacer en Argentina para saber realmente qué cantidad de pacientes estamos nosotros tratando con las nuevas moléculas, con quimioterapia o si seguimos tratando a los pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico con bloqueo hormonal solo, cosa que tenemos que desterrar ya de nuestra literatura. Vamos a recordar que estos pacientes que nos vienen al consultorio no van a ser todo lo mismo, porque no es lo mismo un paciente que viene con un PCA de 500 con uno que venga de 50. No es lo mismo un paciente que tenga un glissom de 9, 8 más 8, que un paciente que tenga un glissom 4 más 3. No es lo mismo el paciente, y esto sí es muy importante, el que debuta metastásico es recurrente, o sea que se le hizo el tratamiento del primario. No es lo mismo la edad, no es lo mismo un paciente de 60 años que un paciente recurrente o hasta que debuta con 80 años. Y no es lo mismo el volumen y el riesgo, como vamos a ver dentro de un rato, la carga tumoral que tiene la enfermedad. O sea que no tenemos todavía factores predictivos de respuesta, vamos tallando a un paciente de acuerdo a estas, que sea el glissom, el volumen, si debuta o recurrente o la edad, vamos viendo si este paciente, cómo lo vamos a ir tratando. Y como les dije, el que debuta metastásico es mucho más agresivo que el que progresa de ese primario, con una sobrevida de 6 años contra 11 años en la progresión del primario. Y no es lo mismo las metástasis donde se ubican. Vemos que este trabajo que fue de resistente a la gastración, pero lo podemos extrapolar, vemos que si tienen metástasis ganglionares solas, es un mucho mejor pronóstico que si tienen pulmonares, que son similares a las óseas, o mucho peor si tienen metástasis hepáticas. Entonces ahí también nos vamos a tener que dar cuenta cómo vamos a tener que tratar a estos pacientes de acuerdo a la metástasis que tengan. Para empezar a recordar, y ya se los dijimos infinidades de veces, al menos hay dos estudios que han definido los niveles de riesgo. Yo creo que también esto es culpa de todos, que se empezó a hablar de alto volumen y alto riesgo, y estas alteraciones pueden ser que a unos los lleven a errores de diagnósticos. El Charter, que es el que se habló con doce taxel, habla de volumen. ¿Y cuáles hablan de volumen? Al menos uno de estos criterios, cuando ya sabemos que son cuatro lesiones óseas, una por fuera del esqueleto axial, o metástasis viscerales. El Latitude, que nos habla de la bilaterona, hablan de riesgo, y son al menos dos de los tres criterios. ¿Cuáles son estos? Tres o igual lesiones óseas, metástasis viscerales, o glison mayor o igual a ocho. Esto tiene que tener dos de tres criterios. Todos los que no cumplan con estos criterios van a ser bajo volumen, o alto riesgo, o bajo riesgo. Bien, que ustedes tengamos en cuenta, recordemos, esto es para saber la cantidad y el volumen, y el riesgo que tiene el paciente cuando nos va a llegar con esta patología. Y esto es importante saber cuál es el pronóstico y el impacto que tiene la sobrevida de los pacientes, ya sean que sean recurrentes, o que sean de novo, o que sean de bajo, o de alto volumen. Vemos que un paciente que es de novo, o sea que debuta metastásico, de alto volumen, de alta carga tumoral, con muchas metástasis, va a tener una sobrevida de tres años si está con bloqueo hormonal solo. En contraposición, si es de bajo volumen y de novo, va a tener 5,5 años, lo mismo sería que un recurrente de alto volumen. Bien, que si se le trató el primario y después aparece con alto volumen, está en la misma categoría de un bajo volumen de novo. Y el más indolente de todos, el que mejor y el que más fácil lo vamos a tratar, es el recurrente de bajo volumen. Bien, entonces ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el paciente que tiene riesgo de vida para tener que ser mucho más agresivos en el parque. Y para empezar a contar la historia, nosotros sabíamos antiguamente, cuando el paciente no llegaba al consultorio, con metástasis, lo que tratábamos de hacer es guardar las flechas, como dice este slide, para el futuro y darle bloqueo hormonal y dejar, cuando el paciente empeoraba, intensificar ahí el tratamiento. Pero a través del estudio, del SWOG y del CHARTER también, y del CHARTER, empezó con la intensificación, con el 12-Taxel, aumentó la sobrevida global de estos pacientes. ¿Y qué es lo que llegaron, qué es lo que se ve? Que el cáncer de próstata está agresivo, hay que ser mucho más agresivo que lo que está demostrando que es el cáncer de próstata. Y no tenemos un solo estudio, sino que tenemos siete estudios. Todos son estudios prospectivos, randomizados, pivotales, donde los endpoints, la gran mayoría, salvo el archés, es el sobrevida global. Y tenemos un menú de drogas de 12-Taxel, apalutamida, aviraterona y ensalutamida para darle a estos pacientes. O sea que tenemos siete, no creo que seguramente en el futuro esto va a aumentar en los tratamientos que le vamos a poder dar, algunas drogas nuevas que van a aparecer en poco tiempo. Ahora, no tenemos que dejar de lado al bloqueo hormonal. Nosotros utilizamos a veces la respuesta al tratamiento con la medición del antígeno prostático que vemos a los siete meses. Si tenemos un antígeno prostático que tiene una buena respuesta a los siete meses, menor 0,2, vemos que el paciente está recibiendo bien un tratamiento y que tiene un buen pronóstico. Pero si nosotros vemos un paciente con un bajo volumen, que empezamos con bloqueo hormonal y vemos que tiene una buena respuesta y también es de edad avanzada, no tenemos que dejar de lado el bloqueo hormonal. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay que saber que si tenemos un paciente que tiene un PCA de 300 y el PCA no le baja, nos viene con un PCA de 10 a los siete meses, ya sabemos que este paciente va a tener un mal pronóstico. Para empezar a hablar con los trabajos que se han presentado, no aburrirnos tanto porque después ya nos vamos a empezar a confundir. Sabemos que uno de los primeros trabajos fue el de 12-Taxel. El de 12-Taxel fue el primero por Christopher Swinney, hablando de volumen, metástasis viscerales, de más de cuatro óseas, una por fuera del axis. Y el empodem primario fue la sobrevida global con el bloqueo hormonal solo de 44 meses versus un bloqueo hormonal más 12-Taxel de 57,6 meses, una diferencia de 13,6 meses. Esto es estadísticamente significativo. Recordemos que el 12-Taxel son seis ciclos, son seis ciclos nada más de tratamiento. ¿Y qué es lo que se vio? Y empiezan ahí las discusiones, si lo damos para alto volumen, para bajo volumen. Y bueno, ¿qué es lo que vieron ellos? Que en el alto volumen va a tener una mejor respuesta que en el de bajo volumen. Obviamente todas las drogas que vamos a usar nosotros en el de alto volumen va a tener un mejor resultado. Conjuntamente aparece el grupo inglés de Nicholas James con el Stampede. El Stampede, recordemos que tiene gran cantidad de ramas que van investigando. Y ellos lo que dicen en el Stampede, conjunto que estudian con el 12-Taxel, que ven un 27% de reducción del riesgo de muerte. 60 meses contra 45 meses del bloqueo hormonal solo. Ahora, los estudios que han publicado en el 2019, ellos dicen que la adición de 12-Taxel en la hormonoterapia lo pueden utilizar tanto en alto como en bajo volumen. Lo que dice que debe ser considerado como la primera línea de opción independientemente del volumen. Luego, aparecen los estudios en Latitude de Karen Fisassi, de Francia, también en el New England Journal of Medicine, con avilaterona. En lo que buscan estos, definimos de nuevo alto, utilizan riesgo en vez de volumen, y ahí empiezan las confusiones. Recordemos riesgo. Gleason score o igual a 8, con la presencia de 3 o más lesiones óseas, o presencia de metástasis viscerales. Es un trabajo randomizado que hace bloqueo más placebo versus avilaterona con bloqueo hormonal más prednisona de 5 miligramos. Esto fue posterior. El endpoint primario es sobrevida global o sobrevida libre de progresión radiológica. Y los resultados de Latitude fueron una sobrevida de 3 años de 66 versus 49%. Conjuntamente sale el Stampede, que otra de las ramas, también con el doctor Nicholas James, empieza a estudiar a la avilaterona, encontrando los mismos resultados. Esto con el tiempo, esto fue en el 2017, ya en el 2019, vemos que estos estudios ya se van confirmando en el tiempo, y vemos que las curvas cada vez están más separadas, y vemos el trabajo que se presentó en ESMO del año pasado, que el doctor Nicholas James fue muy claro cuando lo mostró, mostró una sobrevida mucho más aumentada con la adición de avilaterona, donde con el standard care solamente. ¿Y qué hablan de bajo y alto riesgo? Que hablan con el Latitude. Ellos también muestran que, tanto en bajo como en alto riesgo, tienen muy buenos beneficios. Y si lo transpolan, le hacen una transpolana a alto volumen o bajo volumen, también cuentan lo mismo, que la avilaterona les da lo mismo, ya sea para alto volumen o bajo volumen, alto riesgo o bajo riesgo, tiene las mismas utilidades. Este es un trabajo, un postre que se presentó el año pasado, de Yula Yacharielos, que trabaja con Karim Fisaz, y creo que también, habla del impacto de la avilaterona en los pacientes con sensibles a la castración y metástasis viscerales. ¿Y qué es lo que encontraron con la avilaterona? Que, obviamente, la avilaterona mejora la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión radiológica en hombres con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico y metástasis viscerales, especialmente aquellos que tienen metástasis pulmonares. ¿Entendido? Y la presencia de metástasis hepáticas se asocia con un peor prono. Cuando vemos en este trabajo las diferencias en 12-taxel y avilaterona, no existen muchos trabajos que comparen entre las drogas. Vemos que la calidad de vida, como ya sabemos, es similar. Al principio, la calidad de vida de 12-taxel es muy dependiente para el paciente, ya que puede producir neutropenia, pero vemos que a la larga, cuando van pasando los meses de la randomización, las curvas tanto 12-taxel con la avilaterona se emparejan. Luego aparecen las moléculas nuevas en salutamida y apalutamida. Recordamos que en salutamida viene de los estudios del Privel y de la FIRM que se utilizaban en cáncer de próstata resistente a la castración, metastásicos, previo del cetaxel o post del cetaxel y empiezan a utilizar en cáncer de próstata metastásicos sensibles a la castración. El primero que fue fue el de Arches, el doctor Armstrong, y lo que tienen es, utilizan un en salutamida de 160 más bloqueo hormonal versus el bloqueo hormonal y ven lo que tienen pacientes de alto volumen, el 61%, y un 75% de pacientes de nuevo. Bien, el endpoint de estos pacientes era la sobrevida libre de progresión radiográfica y con este solo criterio fue autorizado para la indicación. Vemos las curvas que son muy significativas, vemos que en aquellos que también tienen tejido, localizaciones de tejidos blandos, no ha tenido buenos resultados. Y vemos que sí, que las curvas en bajo volumen, alto volumen, si han tenido 12 cetaxel previo o no 12 cetaxel previo, no hubo grandes diferencias. En este trabajo en el ARCHES. Sí, vamos a ver algunas diferencias en el ENSAMET. En el ENSAMET es el alto volumen, un 61% de los pacientes y de nuevo un 58%. Es un estudio muy inclusivo porque es con alto y bajo volumen, ni indiferente si habían recibido 12 cetaxel antes o no. Este trabajo lo que utilizan ellos en la testosterona y el Standard Care lo que utilizan es bicalutamida, nilutamida y flutamida. Entonces, a partir de ese trabajo se puede comparar ensalutamida versus bicalutamida y lo que tuvo este trabajo importante es que se empieza a hablar de lo que es el triplete. Hay un gran porcentaje de pacientes que han tenido 12 cetaxel en forma concurrente. O sea, los dos juntos han recibido 12 cetaxel más ensalutamida más bloqueo hormonal y este temprano 12 cetaxel se veía en un 61% de los pacientes que tenían alto volumen y un 27% de los pacientes que tenían bajo volumen. El endpoint primado y sobrevida global cumplió con las expectativas y lo que podemos ver acá que esto fue uno de los que nos despertó interés en lo que se llama el triplete es que la adición de 12 cetaxel a estos pacientes no mejoraba la sobrevida global. Entonces, como conclusiones llegaban que sí servía para enfermedad metastásica de alto o bajo volumen que no había beneficios en la triple terapia de bloqueo hormonal más ensalutamida más 12 cetaxel. El siguiente estudio que les voy a mostrar es el TITAN, es el estudio de apalutamida primero recordemos que primero teníamos el espartan que era en el resistente a la castración en el resistente a la castración no metastásico que también utilizamos apalutamida hay una diferencia para recordar para todos sé que hay gente más joven hay una diferencia en lo que es resistencia a la castración el resistente a la castración es aquel que tiene que tener tres aumentos del antígeno prostático y la testosterona bloqueada ahí es donde el setting de pacientes en el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico se utilizó en esta molécula al principio en el estudio Spartan en el TITAN utilizan sensible a la castración con metástasis viscerales o óseas y estaba permitido tener el docetaxel y un bloqueo hormonal menos de seis meses que se podía dar a estos pacientes es un estudio que el endpoint primario era sobre vida global y también sobre vida libre de progresión radiológica si vemos las características demográficas es un estudio sumamente inclusivo sumamente inclusivo porque se utilizó pacientes de novo con metástasis recaídos de alto volumen de bajo volumen aquellos que han tenido docetaxel o que no han tenido docetaxel la diferencia con el ensambio que esto no se dio se dio el docetaxel previo a la apalutamida no se dio conjuntamente en forma de triple ¿bien? ¿y qué encontró este trabajo? que la apalutamida reduce el riesgo de progresión radiográfica en un 52% 48 versus 68 es un endpoint muy muy fuerte el riesgo de muerte de un 52% vemos que el riesgo de muerte ahora sí en el anterior de la progresión es del 33% esto fue en ASCO el 19 del doctor Kim Chi vemos que la sobrevida global por grupos es a favor de la apalutamida y también se ve por más que no ha sido en forma de triplete de alto volumen ha habido un desbalance entre los dos seguramente por los efectos adversos que nos trae el 12 taxel los primeros trabajos el primer trabajo en el 2019 ¿cuáles eran las conclusiones? había una mejoría significativa de la sobrevida global con un riesgo de la reducción de muerte del 33% una mejoría en la libre de progresión radiográfica que se puede utilizar apalutamida en alto o bajo volumen si se le hizo tratamiento con 12 taxel se lo puede utilizar también también se puede utilizar enfermedad metastásica de novo o en el metastásico recaído luego del diagnóstico inicial de la enfermedad localizada como vemos luego de cuatro años están los resultados finales de este Titan que se se dieron este año y lo que vemos que en una un seguimiento de 44 meses con apalutamida reduce el riesgo de muerte en un 35% si hacemos el crossover de estos pacientes ajustándolo ajustándolo vamos a tener un 48% de reducción de muerte vemos que los distintos los otros endpoints para mí es muy importante el tiempo a producirse la resistencia a la castración mientras que un placebo más bloqueo hormonal se produce la resistencia a la castración en 11 meses vemos que indicando apalutamida y bloqueo hormonal la mediana no fue alcanzada sabemos que el paciente cuando se transforma en resistencia a castración ya es otro paciente ya cambia el tratamiento vemos que la calidad de vida que es muy importante en las curvas que hay que utilizar vemos que la calidad de vida de estos pacientes no decae usando la apalutamida vemos que la incidencia de efectos adversos ya sabidos antes por Spartan son similares y vemos las curvas son similares en aquellos pacientes que han tenido bloqueo hormonal o la adición de apalutamida si vemos obviamente en los rash cutáneos que ya sabemos que produce esta medicación que ustedes saben que cuando aparece un rash cutáneo con cremas tópicas o antialérgicos o suspendiendo una semana el tratamiento vuelve a la normalidad estos pacientes o sea que no es una incidencia alta el rash cutáneo como conclusiones luego de cuatro años de seguimiento de apalutamida vemos que mejora la sobrevida global reduce el riesgo de muerte en un 35% y si ubicamos el crossover de todos los demás pacientes va a reducir el riesgo de muerte en un 48% son números muy 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 concluyentes que dan un beneficio a intensificar con apalutamida los pacientes metastásicos de inicio y vemos como todos los niveles de evidencia y todas las guías tanto la ESMO como la europea como la del National Cancer Instituto todas autorizan a estas moléculas ya sea el 12-taxel a la bilaterona en salutamida o apalutamida en el tratamiento por ejemplo si vemos la ESMO en bajo volumen o alto volumen las utilizan de la misma manera lo que le agregan es radioterapia al de bajo volumen lo mismo de la NSSN que utilizan bloqueo hormonal ya sea con 12-taxel a bilaterona apalutamida o en salutamida y le agregan radioterapia a este primario bien como les dije el tratamiento del primario no lo podemos dejar de lado entonces tenemos un paciente que es un metastásico de inicio con bajo volumen con poca metástasis lo ideal es tratar el primario y esto es sentido común si vamos a ver un paciente que está con metástasis por todo el cuerpo un centellograma óseo tiene metástasis desde calota hasta el dedo del pie metástasis ganglionares viscerales no tiene ningún sentido hacer un tratamiento local de esa próstata pero si tenemos un paciente que tiene tres metástasis podemos hacer un tratamiento de este primario y una vez más por el equipo de James de Inglaterra con el Stampede que nos va a dar la respuesta a esto que nosotros estábamos investigando y que nos dice que dándole bloqueo hormonal más otra intensificación a los de bajo volumen le vamos a tener que hacer radioterapia y vemos que estas curvas son bastante no vamos a tener una curva que están paralelas no así viendo la curva de alto volumen metastásico no tiene sentido darle radioterapia local a estos pacientes vemos que en este estudio que se publicó en la europea en el StopCat lo que hace es un review una meta-análisis de todas las radioterapias que se le hace que hay tanto el Horrat como el Stampede y llegan a la conclusión que el Stampede es para el bajo volumen de enfermedad hay que dar radioterapia al primario vemos que hay otros estudios también que están en ongoing como el Atlanta como el Swap 18-2 que también están viendo qué tipo de radioterapia hacer a estos pacientes de forma local ahora vamos a ver no está dentro de las guías pero vemos qué evidencia vamos a tener en tratamiento dirigido a las metástasis y puede ser que en el futuro un tratamiento también dirigido a la metástasis para terminar con este paciente o sea un tratamiento localizado en esta próstata y si tienen poca metástasis atacar esa metástasis puede ser una evidencia mientras todavía no están avaladas por las guías podemos ver un futuro promisorio en también tratar a estas metástasis el primer estudio que apareció tanto el Oriol como el STOM el STOM sí ha causado un impacto importante que es la metástasis en la terapia dirigida a la metástasis en los pacientes que tienen son oligometastásicos y el el sentido de esto es que quede el paciente libre de tratamiento si nosotros atacamos con tratamiento general a estos pacientes metastásicos un tratamiento local a la próstata sumado a un tratamiento para estas metástasis sería ideal ya dejarlo sin ningún tipo de tratamiento y vemos que en 5 años de tratamiento del STOM ha tenido una curva muy importante y hay gran cantidad de pacientes 6 pacientes solamente muy pocos pacientes han muerto y varios están libres de tratamiento si hablamos de radioterapia también tenemos que hablar de cirugía una cirugía que podríamos hacer en la próstata en esos pacientes de un bajo volumen realizar una cirugía en la próstata no hay son todos trabajos ongoing no hay ninguno que nos haya solucionado lo que nosotros queremos como urologos que es operar a estos pacientes vamos a tener que esperar el trabajo el de Atlanta o el trombón que creo que esos nos van a dar algunos resultados o ver si realmente vamos a operar un paciente metastásico algo impensado en el futuro lo que viene lo que viene es un pasado del año pasado la puse porque el año pasado dim dim mostramos esta diapositiva con el PIS-1 y el Arasense y era lo que viene era el PIS-1 hablan de un standard of care un standard of care que ahora vamos a hablar fue cambiando evolucionando con el transcurso del tiempo lo que se utilizó hasta hacer un standard of care que era el standard of care era el 12-texel y a ese 12-texel fue el que se le agregó la viraterona entonces ya íbamos a tener una viraterona más 12-texel más el bloqueo hormonal ahí está el triplete no teníamos los resultados no tenemos los de Arasense todavía que es el bloqueo el bloqueo hormonal más 12-texel y el bloqueo hormonal más 12-texel más lorutamida otro triplete que es lo que se viene y fue este año que apareció el el PIS-1 este año fue el PIS-1 él fue también el PIS-3 que es de Radio Unión Salud a Vida pero el PIS-1 fue realmente por Karim Fisazi fue el que nos empezó a abrir los ojos es un trabajo los los criterios un metástasis de nuevo con metástasis a distancia estaba permitido haber recibido bloqueo hormonal tres meses antes y la randomización como ven es el estándar Oscar que como les dije fue cambiando mutando en realidad no fue mutando sino que fue evolucionando en el transcurso del tiempo para llegar a un estándar Oscar ya de 12-texel más bloqueo hormonal y a eso se le agregó la bilaterona y terminó siendo un triplete bien acá como ven como fue de 2003 a 2015 la bloqueo hormonal solo de 2015 a 2017 se autoriza el 12-texel y 2017 el 12-texel es mandatorio con un estándar Oscar a ese a ese el paciente de 2017 se le agrega la bilaterona bien vemos que los pacientes sean de bajo o alto volumen vemos que la mediana del diagnóstico fueron de de 2 2.3 años y los resultados sí los resultados que nos muestran a diferencia de lo que nos mostró el examen que no tenía que no iba que no no estaba siendo efectivo este triplete nos está llevando una diferencia de un estándar Oscar contra un estándar Oscar que repito estándar Oscar es bloqueo más dosis a ser más aviraterona una diferencia de 2 años entonces empieza a haber algo distinto y recordemos que es lo que se votó en San Galen del 2019 muy poca gente votaba a dar triplete yo no sé qué va a pasar este año cuando se les haga la misma pregunta y si todos van a contestar lo mismo de no dar triplete a estos pacientes bien y qué es lo que teníamos en contra de dar 12 taxel más aviraterona más bloqueo hormonal qué es lo que le echábamos la culpa que no funcionaba eran las reacciones adversas y las reacciones adversas ahora se ven que no son tan diferentes vemos con una neutropenia febril de 16 16 en la otra rama y vemos que en fatiga y alteraciones gastrointestinales son similares como conclusiones dice que no podemos dejar de tener en cuenta este tipo de tratamiento porque le estamos ofreciendo una diferencia de 2,5 años el otro trabajo que se presentó este año también que pensábamos que íbamos a tener una droga nueva y se iba a sumar a todas las que teníamos a apalutamida 12-taxel a la ensalutamida era el hortelone y era el el suoc 12-16 es muy una droga que ya sabemos que es el hortelone es muy similar a la bilaterona actúa en otro nivel pero es muy similar y este trabajo era también cáncer de próstata sensible a la castración con metástasis a distancia tenían que tener bloqueo hormonal continuo se podía haber dado 12-taxelantes o otro tipo de antiandrógenos era un tratamiento de uno a uno paciente con bloqueo hormonal más bicalutamida o bloqueo hormonal más el orteronel de 300 miligramos y la eficacia el endpoint primario que se le puso es la sobrevida global ¿cuál fue el resultado? fue un estudio negativo y fue un estudio negativo porque lo que llama la atención es la sobrevida que tiene el bloqueo hormonal con la bicalutamida son 70 versus el agonista más el orteronel de 81 meses entonces es un estudio negativo por lo tanto no va a entrar por lo pronto por estos años supongo yo en el menú de pacientes con tratamiento de cáncer de próstata metastásico sensible a la castración se le está buscando algún lugar algún setting de pacientes al orteronel pero bueno va a haber que esperar un tiempo entonces lo que dice sin embargo este 11 meses 11 meses que hay de diferencia entre la orteronel y la verdura mía no es estadísticamente significativo por lo tanto este estudio no 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 va no no prosperó hablamos mucho de drogas hablamos de alto volumen bajo volumen y ahí empiezan los problemas para la gente que no no está constantemente tratando estos pacientes lo veo yo en en los en los dos hospitales tanto en el Álvarez como en el Español que nos nos hacemos a veces líos si es de alto volumen de bajo volumen es polimetastásico es oligometastásico es metacrónico bueno la verdad que hay tantos tantos términos que ahí empiezan algunas complicaciones en saber qué cómo tratar y qué elegir lo que tenemos que saber es que el docetaxel se utiliza en poco tiempo son seis son seis semanas lo vamos a dar si en el alto volumen el paciente con alto volumen metastásico de inicio con metástasis viscerales no tenemos que dejar de lado de utilizar el docetaxel porque es ese momento que vamos a tener esa oportunidad las otras drogas la viraterona es una droga que hay genéricos es una droga que se tiene que usar con corticoides es una droga que tiene gran cantidad de reacciones adversas y la ensalutamida y la apalutamida son drogas que no tienen reacciones adversas severas y no se tiene que dar con corticoides ¿qué es lo que se mostró el año pasado? los cambios en los setting de la terapia de cáncer de próstata sensible ya se está hablando de considerar un estatus molecular cuando se va a empezar a elegir algún tipo de tratamiento como dije en la primera nosotros estamos haciendo acá algo artesanal viendo si tiene metástasis hepática si no lo tiene si tiene 50 años y si tiene 90 años o si tiene un PCA de 300 o de 4 vamos a tener que empezar a buscar mutaciones para saber qué tipo de tratamiento aplicar a estos pacientes cómo los tenemos que irradiar si fue tratado el primario o no fue tratado el primario si es una enfermedad oligometastásica y si es de nuevo o metacrónico ese es cómo vamos a tener que tratar a estos pacientes ¿qué es lo nuevo que hay que está empezando a ver? son estudios que están todos ongoing este es el Cáscara es un fase 2 pero ya vemos que empiezan a aparecer en cáncer de próstata metastásico sensible de castración quimioterapia y vemos que esto utilizan metástasis viscerales de 4 o más enfermedad de nuevo también estaba permitido la recurrencia bloqueo hormonal previo a 3 meses no haber recibido antes quimioterapia y ya es un trabajo ya más importante con drogas más pesadas podríamos decir de cabacitaxel más carboplatino versus bloqueo hormonal más aviraterona el primario es determinar el número de pacientes que van a progresar en un año y también con PCA o progresión radiográfica vamos a ver estos resultados a ver qué nos traen de este estudio otro estudio también son ongoing son pacientes con el cel del lutetium pacientes que han recibido bloqueo hormonal antes y van a seguir recibiendo bloqueo hormonal vamos a ver si realmente estos tratamientos van a ser efectivos o no estos son todos ongoing vamos a ver más adelante cuáles son los resultados pero ya tenemos que empezar a estudiar y a mirar estas drogas nuevas que van a venir y por eso le dije que al principio yo pensé que ya había terminado pero esto sigue sigue continúa este es otro trabajo que también es muy importante es el capitelo 281 también es ongoing empezó hace poco también llevado por Karim Fisashi que es del capivacertib se acuerdan el capivacertib versus aviraterona y capivacertib y aviraterona versus la aviraterona sola en el metastásico de nuevo pero a estos pacientes ya se les va a tener que hacer un estudio molecular para saber si tienen una deficiencia del pitén un pitén 2 entonces ya empezamos a hacer a estos pacientes una búsqueda molecular para saber qué tratamiento les vamos a dar empieza a ser medicina de precisión también en el metastásico de inicio ahora bien vemos tantas drogas y sabemos que cómo vamos a tratar estos pacientes bueno tenemos que los beneficios de todos los trailers que les mostré son todos muy útiles muy duros tenemos que ver las características de la enfermedad como les dije el score de glissom la enfermedad la presencia de metastases viscerales tenemos que ver las características del paciente no es lo mismo un paciente de 80 años que un paciente de 60 años tenemos que ver el performance status de estos pacientes ya tenemos que empezar a ver alteraciones genéticas con un pitén lost ver alteraciones que tengan en en la en el en el p53 tenemos que ver alteraciones en la fosfatasa alcalina tenemos que ver las drogas que vamos a utilizar los mecanismos de acción y que cómo las vamos a indicar para saber qué droga vamos a darle y a qué paciente no quiero olvidarme de hablarles de la prevención de fracturas recordemos que muchos de estos pacientes van a empezar con metástasis óseas de inicio entonces nosotros ya también tenemos que ser agresivos en la protección de estos huesos algo que también tenemos que tener en cuenta cuando tratamos en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración tratar de darles vitamina D calcio suplementos de calcio que hagan ejercicios ejercicios específicos para pacientes con cáncer de próstata con metástasis óseas dejar de fumar dejar de tomar alcohol y empezar a hablar de para dar bifofonatos o denosumab previo la interconsulta con el odontólogo recordemos para prevenir la necrosis mandibular el tratamiento en la hormona sensible de metástasis óseas es distinto al tratamiento de protección ósea resistente a la castración al hormono sensible lo vamos a tratar con denosumab 60 miligramos cada 6 meses no mensual y para ello también lo que podemos utilizar es el FRAXCOR que ahí nos vamos a dar cuenta que se buscan en internet y se van poniendo todos los datos de este paciente y vamos a tener los riesgos que nos haga una fractura y también con el T-Score para ver la densidad la mineralidad ósea en estos pacientes y nos suma 60 miligramos cada 6 meses o darle ácido soledrónico de 5 miligramos anual siempre con la adición de calcio y de vitamina D esto es un trabajo que justo lo encontré hoy en realidad cuando estaba buscando algunas cosas más y ya empiezan a ver es un trabajo retrospectivo no es un trabajo prospectivo por eso lo tenemos que tomar con pinzas pero si vemos los autores son autores muy serios Antonorakis Peter Osh Pienta Deck son autores muy conocidos en el cáncer de próstata y nos hablan de del cambio mutacional que tienen en el cáncer de próstata y ahí lo empiezan a dividir en el paciente que es en el recurrente en el BCR es el recurrente con micrometástasis en el oligometastásico metacrónico menos de 5 metástasis en el polimetastásico metacrónico más de 5 metástasis y en el de novo el metastásico de novio de novo lo que hacen ellos es medir la frecuencia de las mutaciones en esta clasificación que yo les estoy poniendo y hacen una asociación genética y ven realmente qué paciente va a tener una sobrevida libre de progresión radiográfica o hasta que se hagan resistente a la castración y que no sea algo binario solamente de decir el paciente tiene más de 5 metástasis menos de 5 metástasis empezaron a utilizar para ello plantillas genéticas utilizaron ellos la foundation que justo yo pregunté está 3.000 dólares es muy caro utilizaron la foundation para saber realmente qué mutaciones tenían y que es lo que se encontró que en la gran mayoría tienen una alta mutación en el PT53 y a esos pacientes nosotros vamos a tener que ser mucho más agresivos entonces ya vemos que la parte genética también empieza a estar en el metastásico sensible a la castración para saber qué pacientes van a ser mucho más agresivos tenemos la pérdida del pitén entonces sabemos qué droga le vamos a tener que dar a esos pacientes es por ello que dentro de las guías de la sociedad americana ya hablan que en el paciente con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración hay que hacer un testeo genético a estos pacientes para ir terminando mis conclusiones para que tengamos todos en cuenta que la monoterapia creo que quedó bien claro con bloqueo hormonal completo como único tratamiento no tiene que ser el estándar de atención de estos pacientes por más que el 50% siga dando esto los resultados nos apoyan para intensificar el tratamiento de estos pacientes y hay que ser bien agresivo porque son pacientes que van a progresar y son pacientes que se van a morir tenemos un gran arsenal de drogas y utilizarlas con criterio utilizar el 12-Taxel para un alto volumen un paciente con metástasis viscerales y dar aviraterona palutamida en saludamida tanto en alto como en bajo volumen y diversificar y ver realmente qué tratamiento le vamos a dar de acuerdo a las características del paciente las características de las drogas tener en cuenta un bloqueo hormonal para un paciente de bajo volumen recurrente de gran edad o a ese paciente sí se le va a poder dar un bloqueo hormonal donde la terapia triple el trinflamoso triplete necesita todavía más estudios el PIS-1 por primera vez nos está mostrando otra alternativa que no pensábamos hace dos años la radioterapia en la próstata para los cáncer de próstata sensible a la catarxión metastásico de bajo riesgo tiene que ser mandatoria y todavía necesitamos más marcadores predictivos y recordar de realizar pruebas genéticas a todos estos pacientes muchas gracias por su atención y vamos a algunas preguntas y a charlar entre todos excelente Dani muchas gracias por la presentación muy completa nuevamente larga excelente porque tocaste todos los puntos bien no sé si en el chat hasta ahora no veo ninguna de las preguntas igualmente a ver uno tiene posibilidades digamos las indicaciones ya están en las guías internacionales en nuestro país se están haciendo o empezando a hacer yo sé que Diego está encargado de justamente las guías de tratamiento y diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata todavía no están están en producción digamos ahora nosotros nos encontramos con una con una cuestión que es el acceso a la salud que tienen nuestros pacientes y con las distintas obras sociales o los distintos sistemas de salud que hay que no todos nos aprueban las diferentes alternativas que tenemos si nos aprueban casi todos y eso lo sabés vos porque no sé si la audiencia sabe el doctor Coppola es urólogo pero también es oncólogo bien así que Daniel ¿cuáles son las contraindicaciones que uno tiene para el uso por ejemplo del 2-etaxel? o sea a este paciente no le voy a poder dar 2-etaxel bueno hay que tener en claro el que es anfit 2-etaxel o sea el que no puede recibir 2-etaxel de entrada bien tu paciente ¿eso marca la fragilidad que tenga el paciente? ¿a eso te referís? eso habla una fragilidad del paciente yo siempre les digo a los residentes cuando están si el paciente a mí me entra caminando es un paciente que va a poder recibir quimioterapia quiero que sepan que la quimioterapia no es algo lindo y de recibir porque los pacientes sufren de recibir radioterapia pero por eso tenemos que dar la radioterapia perdón la quimioterapia al paciente que es necesario un metastásico de inicio con una gran carga tumoral a ese paciente hay que intentar darle quimioterapia ahora si tengo este paciente es anfit de quimioterapia o sea anfit de docetaxel que tiene problemas ya renales que tenga problemas de alteración en sus hematocritos hoy en día con el COVID estamos un poquito más tranquilos pero así todo en el año y medio tratamos de esquivar el docetaxel lo mismo nos pasó con la viraterona tratamos de esquivarla por los corticoides entonces a ese paciente yo no le doy docetaxel sé exactamente a quién darle docetaxel nos cuesta a veces todavía a quién no darle pero a quién darle sí a ese paciente que me entra caminando y tiene una carga tumoral muy alta no hay que perder la oportunidad de son seis semanas y darle esa medicación porque después también cuando ese paciente esa carga tumoral empezamos con otra droga después se empeora su fragilidad como vos dijiste voy a estar me quedé corto ya de darle perdí perdí una oportunidad lo mismo decimos con el radium no hay que perder la oportunidad de dar el radium cuando tengo la indicación dejá de compartir pantalla dejá de compartir pantalla así nos podemos ver todos en en pantalla general a ver el cabot exacto hay justo una pregunta en el chat justamente del uso de radium en metástasis pero bueno la sola indicación y la aprobación solamente del radium es con resistencia a la castración metastásico no en el sensible bien esa es la respuesta y la otra la otra cosa que quiero antes de que seguramente ahí Diego prendió su cámara que va a querer hablar también a ver estoy de acuerdo estamos de acuerdo con que el testeo genético es lo que se viene para buscar marcadores que sean pronósticos y predictivos eso es lo que se viene y están en todas las guías desde el cáncer próstata localizado de alto riesgo desde ahí ya vienen los consejos genéticos bien igualmente estamos muy muy lejos de eso acá estamos muy lejos creo que la única indicación que tenemos hoy un poco y ya más aprobado sería para el resistente a la castración progresado incluso a una de las hormonas para poder usar por ejemplo el olaparí pero ya estamos hablando de otro setting otro escenario bien en este caso vos lo nombraste ¿qué tipo de consejería genética deberíamos pedir? ¿ese mapeo genético que vos dijiste en un momento? ¿el que vale 3.000 dólares? todo esto lo hablamos el otro día en la sociedad estaba Diego también ahí nosotros lo defendemos sobre todo lo defendemos por el tiempo que después nos va a tardar cuando este paciente se haga resistente a la castración y nosotros queramos darle otro tratamiento ahí si lo hacemos más tarde nos va a llevar un tiempo hasta poder darlo la segunda medicación pero ahora ya estamos viendo y seguramente lo vamos a ver más adelante que el cáncer de próstata para mí el sensible a la castración también también va a recibir lo que es medicina de precisión yo te mostré lo que es el capitelo que va a buscar lo que es la pérdida del pitén entonces si ya le pedimos a un paciente que tiene un pitén sabemos que va a andar bien con esta con esta droga si sabemos un paciente le hacemos ahora un testeo no te digo el foundation que hoy averigüé que mi hijo dijo hablamos juntos que vale tres mil dólares que sí es muy difícil darlo pero tratan otros testeos más económicos y vamos a saber que esos pacientes vamos a poder dar algo como yo te mostré si hay un TP53 muy sobreexpresado vamos a ver que esos pacientes van a llegar mucho más rápido a la resistencia a la castración va a ser mucho más agresivo y vamos a tener que dejar de lado esto algo anacrónico de decir si tiene tres metástasis cinco metástasis óleos o sea vamos a tener que ir a buscar algo mucho más científico y más porque ya sabemos que los oligometastásicos y eso ya sabemos que algunos puso cinco otros dicen tres no hay establecido realmente entonces creo que la parte genética la vamos a tener que tener estos pacientes va a llegar sí o sí ahora o más adelante para mí no sí incluso uno de los trabajos que uno de los últimos que presentaste que utilizaba el cabacitaxia junto al carboplatino que el carboplatino se dice que es el olaparib digamos barato económico como para aquellos que tengan por ejemplo el blacado mutado ahora siempre en ese testeo que hay también meten el braca 1 el braca 2 y el ATM y el ATM no funciona de la misma forma que los otros dos esa es la realidad que no van a funcionar por más droga nueva que uno pueda tener ¿no? bien Diego ¿quieres hacer alguna preguntita? no, no excelente charla Daniel todo tocaste todos los temas así que impecable hasta asco 21 así que perfecto está muy bien y el testeo genético sí hay que hacerlo pero para qué lo hago en sensibilidad a la castración si no voy a poder hacer nada pero bueno para ganar tiempo el paciente que progresa después progresa rápido y hasta que como decía Daniel hasta que uno consigue después la droga pasan 3 meses y no puede perder 3 meses un resistente a la castración sin tratamiento y otra cosa el problema que hacemos acá con la falta de autorización de todos estos medicamentos van a terminar casi todos en recursos de amparo como para que se consiga algo pero es lamentable que tengamos que llegar a eso pero bueno yo te digo alguna de las cosas que se puede hacer nosotros estamos intentando hacer sobre todo porque atendemos tanto paciente de PAMI y es difícil es tratar de ser también agresivos en vez de dar análogos hacer orquiectomías quirúrgicas y bueno hacer una orquiectomía quirúrgica se puede llegar a un arreglo con los auditores decir yo hice una orquiectomía quirúrgica autorizame la otra medicación para ser un poco más agresivo entonces ahí se puede empezar a hablar un poco me parece que esa lamentablemente no sería lo ideal hacer una orquiectomía en algunos pacientes sí en algunos pacientes sí pero bueno tratar de cambiar decir bueno yo tengo una orquiectomía eso es feo lo que estamos diciendo pero somos todos urólogos y lo que podemos hacer es intensificarme con otra medicación y no me dejes con bloqueo sino lo que dicen ellos es dar bueno que te haga la resistencia a la castración y bueno están esperando eso no no es lo no es lo que dice en el mundo bien una pregunta que repito al uso justamente de la palutamida acá el rash cutáneo que es más frecuente que las otras drogas ¿no es cierto? que la ensalutamida y que bueno la otra todavía no apareció en nuestro país pero ¿lo manejás simplemente con la suspensión durante una semana o alguna otra cosa más? de los que tuve yo te digo la verdad problemas de tiroides que son otro de los de los que tienen no he tenido y rash cutáneo con cremas locales con y con pastillitas de benadril de pastillas bien y disminuí la medicación una semana nada más de derleada después no si lo que que mostré un trabajo la semana pasada es disminuir la bronce pero cuando lo responés otra vez a la palutamida el rash no aparece no apareció no apareció no es algo algo oral no sé seguramente es algo atípico tiene no es como dar un un sonitinib que tiene mano de planta que tiene un manopié tan grande no es un rash cutáneo distinto pero bueno pero hay que tenerlo en cuenta y hay que saber tratarlo con las complicaciones de estas drogas las tenemos que saber tratar de todas porque todas tienen sus cosas la bilaterona con alteración en los ionogramas la ensalutamida que los decae mucho a los pacientes eso ya tenemos experiencia tienen más caída los pacientes entonces cada una tiene sus sus contras y sus pro bien bien a ver ahí estaban haciendo la pregunta a ver Freddy Moreno en cuanto a la bilaterona cuando hay alguna intolerancia se puede bajar la dosis a 500 los resultados cambian en cuanto a la dosis de un gramo los resultados no cambian y lo de hecho lo bajamos muchas veces de hecho lo hacemos lo bajamos off lay como se suele decir ¿no es cierto? o sea los resultados dan es más Diego tiene hasta trabajo presentado con un solo comprimido de avilaterona por día no los cuatro bien bueno ahora hay trabajos de India también ¿no es cierto Diego? sí sí y bueno y hablando así entre nosotros los pacientes van juntando cajas de avilaterona que quedan o sea que es bueno para empezar tratamientos y lo bloquea de entrada directamente exacto bueno incluso el bloqueo de avilaterona es fantástico lo que hace no debería necesitar digamos el análogo o el antagonista porque realmente digamos no produce tetosterona en ningún órgano pero bueno los estudios están hechos con el digamos con el análogo con la castración para decirlo de una forma bien sí por eso la primera que te digo se sigue el bloqueo hormonal sigue siendo el gol estándar entonces bueno en todas está ¿no? es la piedra roseta que presentaste Daniel sí muy linda piedra en Inglaterra está bien gente bueno alguna pregunta más bueno Dani muchas gracias agradecerte nuevamente la participación un gusto que esté otra vez con nosotros gracias al laboratorio Janssen nuevamente por permitirnos que Daniel esté con nosotros hoy y bueno Dios quiera nos volvemos a ver en dos semanas el 8 de septiembre así que ahí nos encontramos gracias a todos por participar muchas gracias buenas noches